Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak Si es que me sigues en mi página de Facebook o en mi cuenta de Twitter te habrás dado cuenta que ya publiqué estas tablas actualizadas donde te muestro cuáles son las herramientas que tienes que estar utilizando para realizar el jailbreak en tu dispositivo y obviamente con todos sus tutoriales Y ahora quiero seguir hablando del imparcheable, el de por vida, el jailbreak de JackRain que sabemos que es compatible con todos los iPhone, iPod y iPad que tengan un procesador a 11 o inferior También sabemos que este jailbreak cuando es instalado viene por defecto Cydia pero hay un método para tenerlo de una forma más evolucionada gracias a la fusión que se obtiene a través de Odyssey Rain, este fue un tutorial que les compartí la semana pasada y una de las grandes virtudes que tiene este método es que viene por defecto Cilio que es una tienda mucho más avanzada para estar instalando Twix si es que la comparo con Cydia y además que va recibiendo constantemente actualizaciones de hecho Adam, uno de sus integrantes estuvo mostrando allí en el servidor de Discord que efectivamente no paran de ponerle mejoras a esta herramienta de Odyssey Rain así que si te interesa estar echando un ojo te voy a dejar el enlace allí en la descripción y otra cosa muy importante es que el día de hoy termina este sorteo increíblemente apoyado por ustedes que es el de Watusi recuerda que tienes que estar siguiendo al creador de este tweet que es el que está regalando estas 10 licencias de por vida y otro requisito muy sencillo es que te tienes que estar suscribiendo al canal secundario que yo tengo simplemente presiona allí en suscribirte y activa todas las notificaciones y tienes que estar enviando las capturas al enlace que te voy a dejar en la descripción lo siguiente que vamos a seguir hablando es del chinito de Pattern porque tenemos novedades respecto a liberaciones que él ha realizado ¿de qué estamos hablando? bueno hace unos días atrás nos estuvo compartiendo que había encontrado estas vulnerabilidades y que las iba a hacer pública en un evento muy importante el Black Hat donde simplemente están exponiendo varios hackers todos sus descubrimientos y finalmente los hacen público ya que te estén invitando a este evento es algo muy grande para él y obviamente la liberación ya la estuvo realizando debido a que este evento se realizó el viernes pasado y si te preguntas qué tanto se puede hacer con lo que él acaba de liberar bueno Coolstar estuvo contando y en su Discord nos estuvo explicando que viene básicamente a estar fusionando con los computadores que tiene Mac OS y para los dispositivos los iPhone, iPod y iPad que son del tipo 4K en términos bien simples estamos hablando del iPhone 5S y del 6 debido a que esta vulnerabilidad Apple la estuvo parcheando ya en iOS 14 no funciona seguramente en 13.2 tampoco lo está realizando así que la única posibilidad de estar ocupando esto que liberó el chinito sería en iOS 12 en estos dispositivos que son bastante antiguos pero estaríamos teniendo una actualización del JetBank de Quimera y probablemente también lo vamos a estar viendo con el de Uncover así que hay que estar atentos a los que poseen todavía esos dispositivos lo siguiente que tenemos que estar viendo es que el chinito también tiene otras liberaciones ahí para estar realizando y esta que vemos acá en pantalla que son 6 en total son efectivamente vulnerables todas estas versiones que se encuentran hoy en día con color rojo así que llaman muchísimo la atención de saber que podríamos estar teniendo un jailbreak para todos los dispositivos en estas versiones y más detalles de cuándo estaría ocurriendo esto fue parte de la conversación que tuvimos en esta transmisión en vivo que hago todas las semanas así que tienes que ir a verla desde el minuto 30 en adelante donde doy toda esa explicación así que si tu dispositivo se encuentra en alguna de estas versiones que está con color rojo prácticamente tienes que quedarte allí y ya no moverte más los únicos que tendrían que estarse moviendo ya hoy día es aquellos que se encuentran en iOS 14.5.1 y estar bajando cuanto antes a 14.5 antes que Apple lo deje de firmar y para aquello te voy a dejar este tutorial como lo puedes estar consiguiendo con iTunes y también con iMazing al final de cuentas es bajar un archivo colocarlo en el programa y lo hace todo por ti y los consejos de siempre no puedo quedarme callado tienes que tener allí bloqueadas las actualizaciones automáticas para que no se esté actualizando iOS allí en tu dispositivo y no importa el equipo que tú tengas tienes que estar guardando los SHSH que sabemos que te van a estar sirviendo luego para estar instalando versiones de iOS que hoy día están con color rojo y estar subiendo con estos archivos y obviamente con el jailbreak ya en el equipo activado ahora no te vayas a desanimar pensando que si estás en 14.5 o en 14.5.1 no hay posibilidades de jailbreak siempre va a haber una luz al final del túnel y obviamente se va a conseguir el jailbreak en esta versión aunque se teme por estar en una versión tan alta se tenga que estar esperando un poco más de tiempo y otra recomendación es este sorteo que también está terminando el día de hoy para que puedas estar recuperando los archivos eliminados gracias a iBuysoft Data Recovery que sin duda te va a brindar la experiencia que estás necesitando para recuperarlos no importa la unidad donde tú lo tengas allí perdido simplemente va a ser tuyo otra vez ahora vamos a seguir hablando de esta publicación que estuvo realizando Coolstar también la semana pasada donde nos habló que se venía en la próxima actualización de Taurin la 105 junto con la de Odyssey la 134 y es algo que tengo que admitir que no se ha visto antes en ningún otro jailbreak y que sin duda va a ayudar a muchísimas personas que están experimentando cuando el teléfono se está congelando o viene algún respiro en algún reinicio y tú no sabes de dónde viene esto va a estar allí brindándote la ayuda que necesitas y en lo concreto cómo se vería esto bueno Coolstar nos estuvo compartiendo estas imágenes en su cuenta de Twitter cómo partí y cómo estoy ahora bueno el cómo partí era la imagen que conocemos cuando el dispositivo cae allí en modo seguro pero ahora es algo mucho más avanzado sin duda nos hace pensar como en la pantalla azul de la muerte que se ve a veces allí en Windows pero si vemos un poco más de detalle dice que tu dispositivo tuvo un problema que lo obligó a estarse reiniciando y que usualmente esto es causado para algún tweak así que tienes que estar revisando los que tienes aquí instalado para estarlo detectando que más soporte lo vamos a tener en el Discord de ellos así que te voy a dejar este enlace en la descripción para que puedas estar pidiendo la ayuda que necesitas cuando salga esta actualización y me gusta también porque al final aparece la razón que estaría causando todo este problema y obviamente me recuerda a Crash este tuit que también te empieza a mostrar cualquier error que tú puedas estar teniendo allí en tu dispositivo y se estuvo compartiendo de parte de uno de los usuarios que está probando esta beta un video en el cual nos enseña cómo efectivamente funciona toda esta técnica que va a traer el nuevo jailbreak de Taurin y de Odyssey ahí vemos que efectivamente está provocando este error y antes de que el dispositivo caiga allí en algo más fatal o tenga que estarse apagando vemos ahí que se hace un soft reboot un reinicio suave en el cual no estás perdiendo allí el jailbreak y efectivamente enciende el dispositivo y llega a la pantalla de bloqueo que es lo que todos queremos se viene muy buena esta actualización y obviamente habla muy bien de este equipo que han lanzado varias novedades como por ejemplo el jailbreak updater la posibilidad de estar actualizando Taurin sin la necesidad de tener que estar apagando y encendiendo el dispositivo todo el anuncio que hicieron del leaphooker pro o incluso del jailbreak que se viene allí para el Apple Watch sin duda este equipo está haciendo grandes cosas por la comunidad del jailbreak que están demasiado activos entregando demasiada información también en su Discord así que se vienen cosas muy buenas de parte de ellos y si quieres estar viendo qué ha ocurrido durante estos últimos días con el jailbreak te invito a que vayas a ver esta conversación que tuve con algunos suscriptores con Matías, con Carmen y con Ale para que veas que efectivamente se puede pasar un buen rato con gente como tú así que si quieres participar de ese podcast dímelo también allí en los comentarios y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile recuerda que hoy termina este sorteo para estar recuperando tus archivos y también termina hoy el de Watusi te espero mañana con otro video chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!